Carpinteros, de boleras, mujeriegos, hombre viejas, los gaseros y enfermeros, todos ya en EXA Hasta el cuervo, el dinosaurio, gloria trevi, la de verde, la amarilla, la más buena, todos ya en EXA Esto está carbón, si no lo escuchaste solo faltas tu un Esto está carbón, métete en EXA, tu frecuencia EXA Esto está carbón, si no lo escuchaste solo faltas tu un Esto está carbón, métete en EXA, tu frecuencia EXA